Tengo residencia de dos años y se me venció y no solicité la residencia permanente. ¿Qué hago? Bueno, si sigue casada con la persona que le dio la residencia condicional de dos años, se tiene que hacer el proceso todo de nuevo y se empieza y ya le van a dar la permanente. Si ya están separados o su esposo ya dice, yo ya no firmo, ya no te voy a emigrar, ya quedó fuera de estatus y no hay mucho que se puede hacer. Hay una pequeña excepción. Si la, en este caso voy a decir que es mujer, si la mujer que logró la residencia de solo dos años fue víctima de abuso psicológico severo, de abuso físico, el esposo ciudadano era drogadicto, alcohólico y hay evidencias de ello, yo he logrado hacer un perdón y la persona puede lograr recapturar su residencia y continuar y pedirse sola para que ya le den la permanente. Y ya le eliminan la condición. Pero como dije, hay que tener un caso fuerte y de nuevo asesorarse. Yo nunca le he llevado flores a una mujer. ¡Ven! ¡Ven!